¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbilla y Sia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Soy Miau Malote! ¡Té, té, té! ¡Me como una chocobarrita en la cama! ¡O sea, me como las chocobarritas en la cama! ¡Y luego me acuesto sin limpiarla! ¡Y luego me revuelco las migas! Bueno, pues nada chicos. Le da un golpe aquí el micro. Bueno, no pasa nada. Y lo que venimos a decir en este vídeo, que es este vídeo que salimos los dos. Y Yibañan. Y Yibañan. Y Comasán. Y Comasán. Y tenemos más figuritas por ahí, pero no vamos a sacarlas todas, ¿no? No vamos a sacarlas todas. Y es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchos nos estáis preguntando qué vamos a hacer este fin de semana. Este fin de semana bastante importante. ¿Qué pasa este fin de semana? Pues estaba, aparte del concierto de Zelda, que nosotros estaremos. Y también haremos un pequeño... Había que hacer un punto de encuentro antes del salón. Sí, por si alguien va. Del salón o del Zelda. Del Zelda, porque sabemos que hay gente que va, pero... Sí, y nos ha preguntado si íbamos a estar. Bueno, claro, por supuesto. Vamos, estamos allí. Primero pruebas de sonido, al principio, a la una, y luego estaremos allá en el concierto. Pero este fin de semana tenemos el Salón de Manga de Barcelona y también está en la Madrid Gaming Experience. Vale, al principio, hace unos meses, nosotros teníamos idea de ir a los dos sitios, ¿vale? Un par de días a uno, un par de días a otro. Pero ciertas circunstancias, según iba acercándose la fecha, pues eso ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Primero, es que vamos a estar con Nintendo, aquí con lo que es ADN Nintendo, ¿vale? Vamos a estar con Nintendo. Yo no tengo camiseta porque era muy grande. Sí, yo tengo dos porque como era tan grande. Era como un saco. O sea, yo tengo dos, ¿vale? Y entonces estaremos con Nintendo y los chicos de Monster Hunter, de la Academia Monster Hunter. Nosotros tendremos una mesa con ellos y podréis jugar con nosotros a Monster Hunter. Monster Hunter grabaremos las partidas y también en menor medida a Jockey Watch grabaremos las partidas, ¿vale? Pero eso lo explicaremos el viernes que haremos todo el planning que vamos a tener en el Salón. Bueno, pues ese es el primer motivo porque estaremos con la Academia Monster Hunter y Nintendo en su puesto, en su stand, con nuestra propia mesa donde montaremos nuestro chiringuito y tendremos ahí nuestras cositas, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, lo más importante de todo, lo más importante de todo. Y está relacionado con esto. Y es que todo aficionado, todo aficionado que se precie, todo el que sube vídeos, todo el que está ahí y que le guste estas sagas, debe ir al Salón del Manga de Barcelona, si puede, porque en él vamos a tener a Kihino. Akihino, presidente y productor ejecutivo, sino director ejecutivo de la Level Fight, Level 5, como queréis llamarlo, Level Fight. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya sabéis, todos los juegos de Inazuma, todos los juegos de Jockey Watch, el Profesor Lighton, Ninukuni, o sea, todos los juegos que a Level Fight, pues pasa por este hombre, por este hombre, ¿vale? Principalmente, ¿a qué viene? ¿A qué viene el Salón del Manga? Lo invita a Nintendo. ¿Qué viene a Nintendo? Y viene a promocionar, o sea, porque el Nintendo lo patrocinó a Nintendo y lo patrocinó a Jokai Watch, el Salón del Manga. Este año, el Salón del Manga está súper lleno de Jokais. Así que, chicos, ¿vosotros qué queréis? Tendremos cositas especiales de Jokai Watch en el stand de Nintendo. Tendremos a Kihiro, o sea... Concurso de cosplay de Jokai Watch, donde estará a Kihiro Hino, y hará luego bailecito, después del concurso. Luego también, bueno, hay también sorpresas, como no vamos a contar muchas cositas más, porque hay sorpresas. También, Selecta Visión saca la serie de Jokai Watch. ¿Qué quiere decir esto? Incluso la organización del Salón del Manga va a hacer exposiciones de Jokais, de las leyendas de Jokais. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que está basado a los Jokais, lo que estamos haciendo nosotros. Es que puede, puede, no estamos seguros, pero al igual anuncian ya, porque sabemos que va a salir para primavera, pero no sabemos el día. No sabemos el día. El día exacto de Jokai Watch 2. Ojalá, ojalá. Bueno, pues nosotros estaremos en el Salón de Manga de Barcelona. ¿Qué días estaremos? Pues estaremos el sábado día 29, domingo día 30, lunes día 31 y martes día 1 de noviembre. Estaremos todos los días, estaremos todos los días en el Salón de Manga de Barcelona. Pero una cosa, las entradas del sábado y domingo llevan dos semanas agotadas. Están agotadas, directamente. Directamente, ya está, pero ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace tiempo. Quedan lunes y martes. Quedan lunes y martes. Y bueno, pues, ¿qué haremos? Tenemos varias actividades que vamos a hacer allí. Lo que pasa es que las vamos a poner en un vídeo directamente, porque el mismo viernes, el mismo viernes, pondremos un vídeo donde iremos puntos de encuentro. Puntos de encuentro. Cuentro. También porque también estaremos en el stand de Nintendo con nuestra propia mesa. Allí podréis jugar a Monster Hunter con nosotros. Yo grabaré las partidas con cámaras, con capturadora. Grabaremos las partidas y luego esas partidas se subirán al canal. A días posteriori, ¿eh? Sí, sí. A días posteriori. Se subirán con calma y todo el que quiera jugar conmigo podrá ahí darle caña y saldrá en el canal. También tendremos la oportunidad de jugar partidas de combates rápidos de Yo-Kai Watch. También se grabarán, también se grabarán, ¿vale? Eso lo tenemos por ahí. Pero también haremos puntos de encuentro. Vale, a ver, vamos a matizar la diferencia entre punto de encuentro y quedada. Sí. ¿Vale? Una quedada es donde nosotros organizamos eso, una quedada, ¿no? Para quedar todos y estar tiempo, ¿vale? Para hacer cosas y demás. Un punto de encuentro es que si vais a ir al salón del manga, pues, y queréis aprovechar vuestra visita ahí para pasar a decirnos hola o a vernos o a lo que sea, pues, os pasáis por ahí a esa hora y seguro que nos encontráis. Sí. Ahí donde también, pues, haremos otros puntos de encuentro, estaremos, haremos fotos, haremos... El resto del día estaremos juntos a ver por dónde. Pues, prácticamente en el salón, en el... En el stand de Nintendo. En el stand de Nintendo. Yo, seguramente, Cristina, tendrá más libertad, pero en el stand de Nintendo estaremos ahí porque estamos con ellos, estamos con ellos. También los puntos de encuentro podéis ahí adoptar, que muchos nos estáis preguntando ¿Dónde se pueden adoptar a los panzerillas? Aquí solo tenemos al normal y al anciano. Pues, se podrán adoptar... ¿Qué pasa? Es que estoy preparando una edición especial Navidad. Sí, a eso sí. Este, se podrá adoptar, se podrá adoptar en los puntos de encuentro, ahí tendremos para adoptar. Y también estamos trabajando para traer una sorpresa relacionada con Akihiro. ¿Vale? A ver si podemos. Todavía no está, todavía no está confirmada del todo, no está confirmada del todo. Estamos trabajando directamente con Nintendo para poder confirmarlo. Y si sale, si sale, es muy grande, chicos. Muy grande. Pero no, no, o sea, ¿habéis visto cosas grandes? No, pues esto va a ser grande. Esto va a ser enorme. Al que le guste Jokey Watch, al que le guste Inazuma, al que le guste Level Fight, va a ser muy, muy, muy grande. ¿Vale? Muy grande. Todavía estamos ahí trabajando. Es complicado porque la agenda del señor Akihiro es muy, muy apretada. Muy apretada. Demasiado. Y igualmente, igualmente, puede ser muy, muy grande. Sí. Bueno, pues nada. Lo dicho. El viernes tendremos un vídeo explicando. Explicando todo. En los horarios, dónde vamos a estar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver, principalmente va a ser muy fácil encontrarte. Muy fácil, sí. Encontrarnos en Nintendo. En Nintendo, ¿no? Sí. Pero por si en algún momento ya estamos pululando por ahí, que sepáis que en determinados momentos no estaremos en Nintendo. ¿Vale? O sea, pero bueno, tendremos puntos de encuentro para cuando no estemos en Nintendo y estaremos haciendo nuestras cositas que también tenemos que hacer cositas de prensa. Exacto. Porque tenemos, estamos invitados por ambas partes. Exacto. O sea, por Nintendo, con unos chicos de Monster Hunter, Academia Monster Hunter y por prensa. Por parte de Ficomic. Por parte de Ficomic, ¿vale? Pues nada, tengo muchas ganas de ir, tengo muchas ganas de ir y de veros, de veros. Sí, es que ya hace un año ya. Si os digo una cosa, si os digo una cosa, estoy muy nervioso, muy nervioso, porque nosotros tuvimos la oportunidad de darle a Rioxo, de Kazcon, un juego, una colección de Panzer Ninjas, que la verdad que le gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Y las fotos están ahí cuando nos lo dimos. Y estamos preparando, estamos preparando un juego también para Akihiro. A ver si podemos. Pero Akihiro se va a llevar uno más. Sí. Porque no existía antes la Panzer Girl. La Panzer Chica. Ahí está, la Panzer Girl. Ahora sí. Y créanme que estoy muy nervioso, sería un año duro. Ha sido un año duro porque he perdido a mi madre, ¿vale? Pero también es verdad que mirando esa parte también ha sido, pues el de Rioxo, ahora voy a poder conocer a Akihiro. Hemos tenido momentos muy buenos. Muy buenos y muy duros. A ver, una de Calde, a ver si así de esa forma el karma o algo, lo llamad, lo queráis, me lo devuelve. A mí me lo devuelve porque realmente ha sido un año duro por una parte y también un año muy bueno por otra parte. Y a ver si continúa así. Ha sido un año duro en lo personal, pero hemos tenido momentos muy buenos para el canal. Sí, muy buenos para el canal. Y también para lo personal, ¿no? Y para personal. Pequenas alegrías. Pequenas alegrías. A cuenta gotas. Así que chicos, Salón del Manga de Barcelona. Si sois aficionados a Inazuma, si sois aficionados a Yo-Kai Watch, si cualquier cosa que os ha gustado, Level Fight, ¿dónde tenéis que estar? Salón del Manga. Salón del Manga de Barcelona. Ni más, ni menos. O sea, ni más ni menos. Sí que es verdad que nosotros tenemos muchas ganas de ir a Madrid, hemos estado y volveremos, volveremos muy pronto. Sí, bueno, estuvimos en plan express, pero se merece una visita como es debido. Como nosotros estamos haciendo eventos propios, nuestros, de quedadas en ciertos sitios, o sea, con el ayuntamiento y demás, allí también nos tendremos. O sea, no os preocupéis, no os preocupéis, ¿eh? Venga, nos vamos despidiendo. Sí. Espero que os haya gustado esta noticia. Gracias por vernos. Y nos vemos en el Salón del Manga. ¡Yiji! ¡Adiós! ¡Soy Miau Malote! También me he hecho copritas. ¡Patitas furiazas! ¡Felicidades! ¡Felicidades!